¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un video, por supuesto En el video anterior dije que el siguiente video va a ser Comprar nuestro primer cuchillo profesional Y por supuesto, nos recomendaron de la marca Tramontina El clásico, que cuesta un poquito menos Y el Century, que está un poco más Así que estuvimos averiguando también en línea Cuanto nos sale Ahí como pueden ver, Tramontina C Viene una cheira, un cocinero Y el otro, dos pequeños cuchillos El tu ordenador y el otro, creo que el deshuesador Ahí está como pueden ver Ahí está con eso El cocinero, el número 8 Ahí está en la cheira Y por supuesto, nos va a salir con toda la junta Y que está pues, prácticamente a 300 300 soles Y de hecho, y de hecho que sí Nuestro presupuesto es de 300 Así que no tiene que pasar más Pero un set completo de cuchillo es muchísimo más ¿No? Prácticamente pues ahí nos saldrían 800, 900 soles Compran todo el set completo Pero por supuesto que tenemos que ver ¿No? El bolsillo ¿Verdad? Así que vamos a ir al centro A Bankai ¿No? Y vamos a preguntar pues en las tiendas físicas ¿No? ¿Cuánto está? Y por supuesto, según eso Vamos a ir comprando ¿No? Vamos a comprar En cuál nos conviene Comprar en línea O comprar en la tienda física Así es que Acompáñanos Nos vamos al centro de Lima A Bankai ¿No? Nos vemos ¿Qué tal amigos? Muy bien Ya estamos prácticamente aquí En Girón Puno Y vamos a cruzar al otro lado ¿No? Vamos a buscar algunas tiendas ¿No? Si debe haber Y a ver si encontramos Lo que estamos buscando De hecho que si encontramos Una tienda No hay Ven todos los cuchillos Cubiertos Todos De la marca Tramontina Y por supuesto Vemos acá Pero está 450 Amigos No, 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 no Pero lo bueno que viene Un cuchillo más ¿No? Y por aquí hay algunos puestos ¿No? Tiendas Que aún están cerrados Aquí venden todos los utensilios De la cocina Posiblemente ahí Hubiéramos encontrado Pero está cerrado Así que pasamos más Para el otro ladito Y vemos por aquí También puestos Algunos puestos Que están abiertos Y obviamente Algunos puestos Que están cerrados No sé por qué Abre muy tarde Ya prácticamente Son casi para las 11 Y aún están cerrados así Y preguntamos por ahí Algunos puestos Que están abiertos Pero sin embargo No encontramos Lo que estamos buscando Solo cuchillos pequeños Y nos fuimos Al mercado central Y obviamente En la entrada Venden todo lo que Es carne Pollo ¿No? Aquí vas a encontrar Todo tipo de pescado Todo eso Y fuimos al segundo piso Tampoco Solo encontramos Uniformes Para cocina Para mozas ¿No? Para el salón Todo eso ¿No? Y seguimos pasando Y seguimos pasando Por el otro lado Y ya prácticamente Estamos a la espalda Del congreso Ahí está Quirón Junín ¿No? Hay algunas tiendas Sí Vamos a ver En la tienda pequeña Casa Díaz Ahora Nos vamos a preguntar A ver si encontramos Por acá Pero no hay Lo que estamos buscando Solo encontramos En la marca Oster Ahí está Cuchillo Oster Pero sin embargo No estamos aún Interesados en esta marca Así es que Pasamos a la siguiente tienda Casa Al costadito Nada más ¿No? Unión Ichakawa Es una tienda grande Por supuesto Y no nos dejaron grabar ¿No? Nos dijeron Solo pueden tomar fotos Pero sin embargo Al solapa Nada más Estuvimos grabando Por ahí Algunas cosas ¿No? Y lo bueno Que en esta tienda Puedes encontrar Todo de calidad ¿No? Sí Compramos ya alguna vez Algunas cosas Pero sí Es buenísimo Pero sí Creo que está Un poquito más caro Así es que Estamos siguiendo Buscándonos Tu cuchillo ¿No? Y vamos a subir Al segundo piso Y obviamente Encontramos pues Cuchillos acá Y de la marca Fakusa Y como digo Aún no estamos Interesados en esta marca Pero aquí Encontramos amigos Pero están 498 Así es que Prácticamente ¿No? 500 Pero Lo bueno que viene Un trinche más Ahí como ven ¿No? Pero aún no estamos Interesados Entonces Ahí puedes comprar También por unidad Ahí todos los cuchillos Está la set completa Pero está un poquito Más caro Así es que Nos vamos De aquí Y que creen Ya hicimos pedido Nuestro delivery Muy bien amigos De hecho Que ya compramos Nuestro cuchillo ¿Pueden ver? Ahí está Ahí está ¿Verdad? Tramontina Nos vino Nos vino Con toda la hunda Por supuesto Ahí está De hecho Está adentro Está el cuchillito Y les cuento Y les cuento Que como vieron El video Pues Disculpa Que no pudimos grabar La verdad Que me dio Mucho roche Nunca grabé En la calle Así que Grabamos En lo que pudimos ¿No? Los precios Así que Nos va a disculpar Por eso No somos expertos En hacer videos En la calle Así que Y de hecho Que No llegamos Comprar nuestro cuchillo Ahí en la tienda Como vieron Los precios Estaban un poco elevados ¿No? Y vemos Vimos en la tienda Virtual Y pues El precio Está un poco Más Cómodo ¿No? Digamos así Pero igual Había duda De nosotros Más que todo De mí ¿No? Posiblemente Nos pueden engañar ¿No? O pues Nos pueden dar Un cuchillo Que no hemos pedido Pero sin embargo Amigos Ya llegó Nuestro cuchillo Ahí está Tramontina ¿Verdad? Ahorita Les voy a mostrar Vamos a voltear La cámara Ahí como pueden ver Ahí está Esto es lo que Nosotros Más Vamos a utilizar De hecho Si o si Es un número 8 O también puede ser Un número 10 Recomendado Pero no Es recomendable Más pequeño Ahí Ahí como pueden Como ven Pues Tramontina Century ¿Verdad? Más de En Brasil Ahí está Muy bien Y nos vino Pues como Estaba en la publicación Nuestra Chayra ¿No? Esto sirve Para asentar El filo ¿No? Del cuchillo Para mantener Siempre Filo Y por supuesto Aquí tenemos Un cuchillo Pequeño Aún no me sé El nombre Así es que Tengo que Seguir Estudiando ¿No? No sé Para qué sirve Pero Seguramente Nos va a servir Mucho Y de hecho Que también Por aquí Hay un Otro cuchillito No Este es El torneador Me parece No Para vegetales Más que todo Ahí está Y de hecho Que Pues Nos compramos Nuestro primer cuchillo Así es que Estoy feliz Por Adquirir Porque es una Inversión Y pues Nos dijeron Que no va a durar Hasta que se acabe Así es que Eso esperamos Y nada Amigos Ahora sí Ya Estamos Completos De hecho Que hay más Cuchillos Así es que Vamos a Seguir comprando Poco a poco Y de hecho Que hay Mejores marcas De cuchillo Mejores cuchillos ¿No? Pero Pues cuesta más Así es que Tenemos que ver ¿No? Nuestro Nuestro presupuesto Nuestra economía Y pues Usted puede comprarse El cuchillo Que usted Desea Pero De hecho Que hay Mejores cuchillos Pero Esto es También buenísimo Recomendado Por los chefs ¿No? Por los profesores Y cocineros ¿No? Recomendado Lo que es Tramontina Este es el Century Y también hay Tramontina El clásico Que cuesta un poquito menos Y esto nos costó Pues prácticamente 300 soles ¿No? Todo lo que viene aquí 300 soles Y nada amigos Espero que Y así que amigos Ya saben En nuestro siguiente video Vamos a estar subiendo Más videos Así que Posiblemente Ya de cortes Todo eso ¿Verdad? Dependiendo Cómo avanzamos Pues en el instituto Y de hecho Que he prometido Vamos a subir Todos los videos Que aprendemos Allá Así que Nos vemos Hasta la próxima Chao chao Cuídense Sí